HCH Policial Muchas gracias, buenos días. A continuación el resumen de noticias policiales del fin de semana en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. Tres personas resultaron gravemente heridas la noche del pasado sábado en una balacera registrada en la colonia Nueva Oroquina en Comayagüela. Los heridos fueron identificados como José David Martínez Rivera de 59 años de edad, Ricardo Antonio Suazo Cruz de 44 años de edad, ambos maestros de construcción. Y el tercer herido fue identificado como Giovanni Suazo. En el lugar quedó una motocicleta completamente quemada. Según las informaciones, los supuestos sicarios llegaron en una motocicleta y abrieron fuego al grupo de personas que departían en una esquina de la referida colonia. Los heridos fueron auxiliados por paramédicos de la Cruz Roja Hondureña, quienes los trasladaron a la emergencia del Hospital Escuela, donde se recuperan. Ayer familiares retiraron de la morgue capitalina el cuerpo de Julián López Tomás, de 75 años de edad, quien murió en la emergencia del Hospital Escuela, después que fue ingresado con golpes por atropellamiento en Choluteca. Su cuerpo fue trasladado hasta su lugar de origen. Hoy será su sepelio. Las autoridades policiales aseguran que el exalcalde de Esquipulas del Norte, Olancho, Santo Rufino Hernández, su hijo y dos acompañantes más, no fueron asesinados, sino que murieron después de sufrir una emboscada. Y con el afán de salvar la vida, aceleraron el automotor, que posteriormente cayó en un abismo, donde murieron por politraumatismo. Un grupo de especialistas en la escena del crimen de la Dirección Policial de Investigaciones se desplazó al lugar de los hechos. El informe policial preliminar detalla que el día sábado a eso de las 8, la Policía Nacional fue notificada de la existencia de cuatro cadáveres que se encontraban en un sector de la aldea Carrizales, municipio de Esquipulas, departamento de Olancho, por lo que de inmediato un grupo de policías y autoridades del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar. A las 12.23 horas dio inicio el proceso de reconocimiento de los oxisos, quienes fueron identificados como Santo Rufino Hernández Hernández, de 69 años de edad, Oscar Armando Hernández Peralta, de 37 años de edad, Wilber Noé Sevilla Rosales, de 30 años, Edgar Odín Hernández, de 42 años de edad. Según el dictamen preliminar forense, los oxisos habrían muerto, productos de politraumatismo provocado por un accidente vial, tipo despiste y volcamiento. En las primeras investigaciones, la Policía Nacional y según versión de Iván de Jesús Hernández Sevilla, manifiesta que su padre, Santo Rufino, junto a las otras víctimas, regresaban en horas de la noche del sábado 4 de enero del 2020, desde la ciudad de Blanchito Lloro, de realizar un pago de la cuota de este vehículo, que se transportaban. Resulta que a la altura de la aldea Buenos Aires, Esquipulas, supuestamente varios sujetos armados le dispararon al automotor, lo que hizo que su conductor perdiera el control cayendo a un abismo y resultando todos los ocupantes fallecidos a raíz del volcamiento. Familiares de Alan Eduardo Rivera Martínez, de 30 años de edad, esperan este día que las autoridades de medicina forense les entreguen el cuerpo para trasladarlo hasta el municipio de Trinidad Santa Bárbara, donde será sepultado. Alan Eduardo y Arnold Gutiérrez Cantarero, de 47 años de edad, fueron encontrados asesinados y en estado de descomposición el pasado viernes, en la aldea La Majada Nº 2, en el municipio de El Paraíso, zona oriental del país, las causas de su muerte aún se desconocen. El pasado sábado fue entregado a sus familiares el cuerpo de Arnold Gutiérrez, que lo trasladaron hasta Trinidad Santa Bárbara, donde ayer fue sepultado. Los dos fallecidos eran originarios de San Pedro Sula. Sus familiares exigen justicia. Agentes de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturaron a tres supuestos miembros activos del combo que no se deja, por suponer los responsables del delito de extorsión. Se han capturado tres miembros de la estructura criminal, el combo que no se deja, en la colonia del Japón de Tegucigalpa. Los detenidos responden a los nombres de Milton Daniel Aguilar Chavarría, de 26 años, conocido como Milton. También se arrestó a Rigoberto Huiza Vázquez, de 36 años, alias Mayullo, y a Emilson Ricardo Aguilar Chavarría, de 27 años, de edad, conocido como El Raico. Según información proporcionada por los agentes que participaron en esta captura, estos individuos tenían atemorizada a la población, diciéndoles que si denunciaban a las autoridades el ilícito que ellos estaban cometiendo, como es la extorsión y la venta de drogas, pues pagarían con sus vidas. Es así que nosotros, como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, pues le hemos dado seguimiento y vigilancia, y es así que hemos dado con la captura de estos tres individuos miembros del combo que no se deja. Dos supuestos asaltantes de pasajeros del transporte urbano fueron capturados por agentes de la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano. Según las autoridades, son miembros activos de la Pandilla 18, y uno de ellos recién se había fugado del Centro de Menores Renaciendo el pasado 14 de diciembre. Ambos jóvenes fueron puestos a las órdenes de los tribunales. Hemos aprendido a dos menores de edad cuando iban asaltando en una de las unidades del transporte urbano. Mientras realizábamos un patrullaje vehicular por parte del personal de la Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, hemos encontrado, una de las personas nos ha alertado y nos ha dicho que había sido víctima de un asalto en el bus. Es por eso que inmediatamente se da la persecución de dicha unidad, y una vez que la hemos interceptado, los mismos pasajeros nos dicen que se acababan de bajar los presuntos asaltantes. En ese transcurrir de tiempo, también es alertado un equipo motorizado de esta Fuerza de Seguridad del Transporte Urbano, e iniciamos la búsqueda de estas personas, logrando la aprehensión de ellos en las calles que dan de la granja hacia Tiloarque. Es importante destacar que al momento de la aprehensión, se les ha decomisado un arma de fabricación casera, comúnmente conocida como chimba. Ayer fue retirado de la morgue capitalina el cuerpo del subteniente Cristian Daniel Martínez Hernández, de 23 años de edad, asignado al décimo batallón de infantería con sede en Marcal a La Paz. Según el informe policial, el militar gozaba de su fin de semana libre en San Jerónimo, Camayagua. El joven miembro de las Fuerzas Armadas murió en la emergencia del Hospital Santa Teresa, después que recibió un disparo en la cabeza como orificio de salida en la aldea Bellavista, en San Jerónimo. Ayer fue trasladado su cuerpo a su lugar de origen. Hoy será su sepelio con todos los honores. Para HCH Noticias, con imágenes de Daniel Alejandro Aguilar y Alan Francisco Velázquez Antunes, y la edición de Norman Orellana, les informó Nelson Sorto. HCH Policial